La sociedad argentina entienda o comprenda de una vez por todas que tiene que involucrarse defendiendo las tradiciones. Las tradiciones que nos legaron los mayores, las tradiciones que el avance imparable del progreso va dejando a veces a un costado y que no nos damos cuenta de las consecuencias terribles que esto puede tener si se olvidan esas tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones acá, se habló mucho del caballo porque tenemos un problema, el problema de que nos quieren impedir que usemos a nuestro compañero, al caballo, aquel que junto al gaucho y junto a los patriotas que siempre nos recordamos, hicieron la patria. Esto es un problema fundamental que debe ser arreglado. Pero no es solamente lo único, se han olvidado de las danzas. Ayer estuvimos con José Luis Montoya y Elidaf en el Congreso haciendo precisamente un apoyo a proyectos que hablan de que hay que recuperar en las escuelas, enseñarles a los chicos, como nos enseñaban algunos de nosotros con los que peinamos muchas canas cuando éramos chicos. Allí aprendimos las primeras zambas, allí algunos aprendieron a bailar porque había otros que podían enseñar. Estoy hablando, claro, de 65 años atrás. Todo eso se habló en esa reunión de Jesús María. De esa reunión se hizo un acta de acuerdo que han firmado las federaciones provinciales presentes y por supuesto también la Confederación Gaucha. De esa reunión, José Citrino, acompañado por diputados que estaban presentes allí también, se ha hecho un proyecto de ley que va a ser tratado posiblemente en este periodo de sesiones y que obedece a la necesidad que tiene la Argentina de que se comprenda clara y visceralmente que las tradiciones no pueden ser dejadas de lado, que hay que defenderlas, que hay que motivarlas. Danzas, tradiciones orales, cultura, todo es cultura y eso es lo que va a aplicar José Citrino en pocos momentos. Les agradezco mucho la atención, disculpen si ha sido un poco largo, pero creo que la aclaración valió la pena.